listo mundo y buenas tardes bienvenidos a nuestro nuevo programa la mesa de viscerado esta tarde con un tema demasiado candente de actualidad el baza pros y contra para su cultivo comercial en méxico me voy a permitir presentar a mis compañeros del grupo todo acuícola que me acompañan en este momento es el doctor alberto así hay doctor buenas noches por allá buenas tardes por acá buenas noches saludos a todos desde veracruz méxico gracias alejandro buenas tardes buenas tardes a todos de la mesa y están también en contacto en facebook siguiendo la transmisión por orden de intervención voy a permitir presentar a nuestros invitados el día de hoy doctor en economía aplicada por la universidad de minnesota en eeuu maestro en economía agrícola en desarrollo rural e ingeniero agrónomo por la universidad autónoma de chapingo ha sido miembro del sistema nacional de investigadores y del consejo general académico del con el colegio de posgraduados presidente de la unión nacional de acuacultores secretario y presidente de acuacultores veracruzanos hace abac presidente del sistema producto tilapia veracruz y presidente de acuacultura veracruzana asociación civil ha participado como evaluador de programas del gobierno de méxico entre los que se destacan alianza para el campo y sanidad e inocuidad agroalimentaria actualmente es profesor investigador titular en el colegio de posgraduados campus veracruz sus líneas de investigación son agronegócios economía de los recursos naturales y medio ambiente y sostenibilidad de más tropicales cuenta con más de 40 publicaciones en revistas científicas de corte nacional e internacional como ponente más de 30 eventos científicos académicos nacionales e internacionales también por casi 17 años es agro acuacultor en el estado de veracruz méxico le damos la más cordial bienvenida al doctor diego esteban platas rosado bienvenido diego comenzamos nuestro siguiente invitado es maestro en acuacultura por la universidad de aborn alabama eeuu y licenciado en biología por la universidad autónoma de guadalajara en méxico es consultor a cuícola presidente fundador del comité nacional perdón del comité de sistema cuícola del estado de michoacán presidente del sistema producto barrio michoacán y presidente del consejo nacional del bagre en los últimos 36 años ha sido productor de bagre le damos la bienvenida al maestro francisco arregui mendoza gracias por estar esta noche con los pacos buenas buenas noches saludos a todos respecto del doctor daniel alfredo rebollo fernández por causas ajenas a su voluntad no podrá acompañarnos en esta ocasión sin embargo el grupo todo acuícola agradece a su disposición estando seguros que pronto tendremos la oportunidad de platicar con él desde la mesa de viscerado un abrazo doctor y estamos con usted en todo momento muy bien le voy a pedir a mi compañero alberto asiaín que por favor este tenga bien dar la introducción del tema de esta noche muchas gracias mundo con mucho gusto buenas noches nuevamente a todas y todos es para mí muy grato pues no abrir abrir esta sesión con un tema como ya lo mencionó mundo que es polémico que tiene muchas aristas y creo que es un bueno reconozco pues el esfuerzo que hizo todo acuícola para traerlo a la mesa creo hasta donde yo recuerdo es la primera vez que que hay este este mini debate informado serio sobre los pros y contras de lo que de lo que nos trae hoy a la mesa de viscerado no que es el cultivo de del pangasius de de basa en méxico no es debemos de impulsarlo no debemos etcétera no y saludo afectuosamente a todos los invitados que están hoy en la en la mesa este quiero hacer una breve ubicar un poco lo que en inglés este llaman las introductory remarks no las los los puntos iniciales pues no para cederle la palabra a los diferentes panelistas para que desde su enfoque nos puedan compartir sus experiencias sus ideas sus puntos de vista quiero iniciar con con el asunto de que trabajar con una especie exótica tiene muchas aristas ya lo ya lo mencionaba no se puede abordar el asunto desde ángulos como los ambientales económicos sociales políticos legales éticos sanitarios etcétera no tiene muchas aristas y cuando vemos ejemplos de acuacultura con especies exóticas muy rápido podemos pensar en en otra especie como la tilapia y la tilapia es una una especie también exótica que actualmente es la base de una industria muy muy importante quizás la más importante en agua en agua dulce en nuestro país la segunda a nivel mundial etcétera no y la tilapia se introdujo a méxico con una intención fue un un programa de gobierno que se basó en estudios que se tomó la la decisión después de analizar la conveniencia de su introducción y a partir de su introducción en 1964 hasta hoy ha sido parte fundamental de muchos programas de gobierno ante todos los niveles federales estatales municipales y ha sido parte fundamental de las políticas de desarrollo acuícola lo menciono porque a pesar de que ya son más de 50 años de que está en nuestro país sigue siendo una una especie que genera polémica hay promotores y detractores de la tilapia hay quienes la siguen considerando como una especie invasora y creo que es importante ahorita que estamos entrando a este tema tener claro que no necesariamente una especie exótica es una especie invasora o puede convertirse en una especie invasora no yo creo que ese va a ser un un tema en el que los diferentes participantes van a poder elaborar no diferentes ángulos que tiene que ver con este asunto si bien de la tilapia como lo pongo ejemplo hay hay rastrabilidad se puede saber hasta cuáles fueron los estudios hidrobiológicos que se hicieron en en temazcal para poder definir qué era la especie adecuada y después todo lo que se avanzó en la estación piscícola y después en un montón de otras instituciones en el caso de de basa es la especie que nos atañe hoy hay hay muchas muchas interrogantes no no hay no hay no hay esa rastrabilidad como en el caso de la tilapia no se sabe a ciencia cierta cuando llegó al país hay 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 teorías pues no no se sabe cuántas importaciones ha habido de pangasios de de asia se se especula que la vía más probable es por el mercado de especies ornamentales que entró para para promoverse su venta como tiburoncitos no se sabe actualmente si sigue habiendo importaciones de de pangasio para ese mercado no se sabe quién fue el responsable de introducirla o los responsables de introducirlas en el caso de que haya habido varias introducciones al país no se sabe actualmente en cuántas granjas hay en la república mexicana pero si sabemos algunas cosas y las quiero poner ahorita como 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 hechos pues no que nos permitirán elaborar sobre los diferentes temas que sabemos del pangasios sabemos que se importan miles de toneladas anualmente en forma de filete también en forma de postas y que está prácticamente ya posicionada como un común un commodity un producto que está en la oferta de pescados y mariscos en y prácticamente en todo el país en todas las cadenas de autoservicio en muchos restaurantes la gente ya lo está demandando pues no es son tal vez 150 mil toneladas anuales diego nos va a hablar con datos más más precisos no que sabemos también que está presente en todos los estados de la república mexicana hicimos estudios en el mercado ornamental en todos los acuarios de los estados hay venta de de pangasios para el mercado ornamental y de ahí han pasado a granjas a cuántas no se sabe no no hay no hay información oficial que nos pueda ni tampoco extraoficial que nos pueda decir en tantas granjas a nivel nacional se cultivan pero hay ya está presente en toda la república también sabemos que que no hay evidencias hasta 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 donde yo conozco si las hay no las conozco de que de que en méxico basa haya desplazado a una especie nativa hay hay temor hay 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 publicaciones donde hablan de posibles riesgos ambientales pero no hay hasta ahora evidencia de que el pangasios haya desplazado alguna especie nativa a pesar de que tiene ya muchísimos años en nuestro país y como digo ya se 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 reporta en todos los estados de la república hay temor sobre el cultivo asociado a muchos aspectos los aspectos ambientales son uno de los principales temas pero también hay otros intereses no importar miles de toneladas de de filete de basa tiene un valor económico muy fuerte y hay intereses por supuesto que no podemos dejar a un lado también es interesante poner en la mesa que la un el único pronunciamiento que ha habido sobre este tema oficial lo hizo en la administración pasada la entonces zagarpa con una recomendación diciendo que no se recomendaba cultivar basa en méxico no es simplemente una recomendación no está normado no no está en ningún en ningún marco regulatorio hasta ahora donde se hable de pertinencia o o o negativa de poderlo cultivar y las otras entidades actualmente saber o con a pesca o in a pesca no han no se han no han no han dado un pronunciamiento sobre la especie sigue sigue en el limbo pues no y a río revuelto ganancia de pescadores sigue regando se sigue distribuyendo en todo el país etcétera no hay un señalamiento así lo lo percibo hacia el sector productivo como responsable de lo que de lo que está pasando o pueda pasar pero no hasta ahora ha habido un señalamiento también de deslindar responsabilidades bueno quién fue el que la introdujo al país quiénes fueron las autoridades que autorizaron en su momento o lo siguen autorizando que se sigue importando y ese es un tema que tiene como mencionaba aristas de tipo legal de tipo ético donde donde hay 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 mucha tela para poder abordar sobre el asunto no sigue entrando no se sabe ya lo mencionaba y desde el lado de la investigación que es es la cachucha que yo tengo puesta en la institución donde yo laboro me ha tocado dar seguimiento a experiencias de cultivo en granjas comerciales donde ya se cultiva elbasa han sido investigaciones muy serias que han generado tesis doctorales por ejemplo y es muy interesante lo que hay no no permea mucha información de cómo se cultiva no hay hay mucho hermetismo por el temor de que puede estarse haciendo algo de manera ilegal pero me ha tocado constatar está publicado en en trabajos de investigación que hemos que hemos dado seguimiento que se ha podido cultivar lo hemos visto lo hemos medido crecimientos muy interesantes llegando animales a tallas de 450 gramos que está ya comercial en en donde se está comercializando ya como como bagre en 90 días de cultivo con densidades de 55 animales por metro cúbico más o menos llegando a 20 kilos por 22 kilos por metro cúbico de biomasa y lo más interesante es que han sido sin recambio de agua y sin aireación utilizando no hay en nuestro país alimentos para basa hemos utilizado alimentos para tilapia de engorda con 32 por ciento de proteína con unas tasas de crecimiento superiores a las de tilapia que se están logrando en esas dos grandes puntos que es para desde el punto de vista de acuacultura creo que muy muy importantes no sin recambio de agua en agua estancada y sin aireación entonces el el tema del del pangasios da para este este tipo de debate de una manera seria responsable y yo en esta manera de concluir esta parte introductoria quiero poner en la mesa también lo que sucedió en asia hace un poco más de una década cuando se promovieron los diálogos para el pangasio en inglés de pangasios dialogues que promovió la wwf donde se sentaron en la mesa todos los 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 las las voces más importantes del sector oficial del sector productivo y se generó este este debate del cual ya hay conclusiones y esos resultados generaron una industria en toda la cuenca del mecon que en los países que están en esa en esa región del sureste asiático vietnam camboya laos bangladesh toda esa parte y es una industria importantísima entonces yo creo y eso es me adelanto porque eso creo que es es lo que a lo que deberíamos de aspirar de involucrar a las las autoridades que en nuestro país tienen que estar involucradas como es conapesca como es inapesca como es navio como es ader como son la cat la academia el sector productivo para sentarnos y poder hacer un ejercicio similar creo que esto es el primer paso y yo celebro mucho que que hoy todo acuícola haya promovido esta 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 reunión estoy seguro que con la experiencia de los panelistas vamos a poder escuchar puntos de vista algunos quizás encontrados pero todos van a abonar a entender más qué es lo que está pasando ya ya es un hecho consumado ya se introdujo ya tiene años en nuestro país como ya mencionó entonces la gran interrogante es cuál es el siguiente paso no lo debemos de promover no lo debemos de promover en caso de que sí bajo qué condiciones y creo que eso la forma más responsable es hacerlo de manera colegiada entre todos y tratar de llegar a un a un un resultado favorable respetando el medio ambiente favoreciendo el desarrollo económico y social etcétera agradezco nuevamente y bueno cedo la palabra mundo al siguiente panelista y empezamos creo que si sigues tú diego adelante bueno hasta escuchamos mundo interesantes comentarios este alberto gracias el estudio que se realizó en el 2013 del cual la zagarpa este se se sustenta en la recomendación incluye también el término introducción recomienda no introducir ni fomentar bla 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 si sea no nada más es comercialidad producir o comercializar sino también incluya incluye se de no introducir cuando el cuando como tú lo mencionas muy bien el panga fue introducido quién sabe en qué década no en los 70 sino es que en los 60 con fines ornamentales aquí en nuestro país muy bien nuestro primer panelista eh que que este al cual le damos la palabra es al doctor diego esteban plata rosado adelante diego muchas gracias este el mundo y doctor hacia ahí buenas noches a todos bienvenidos qué bueno que están con nosotros eh agradecemos a toda acuícola por la oportunidad de expresar algunas ideas en cuanto a la producción del pez basa en méxico yo estoy muy contento especialmente porque hemos estado trabajando ya durante muchos años en este tema y bueno este debate y ya era necesario hemos tenido algunos logros muy fuertes hemos estado ya en estos momentos en la cámara de diputados en la comisión de pesca y acuacultura que en estos momentos la preside el diputado Lalo Ríos Fararón y que es de aquí de Veracruz y es acuacultor y hemos comentado con él al respecto y dice que nos va a abrir la puerta para extender este tema a la comisión y la comisión tomar un punto de acuerdo al respecto También hemos trabajado a nivel internacional en el año 2019, porque este año no hubo congresos presenciales, fuimos a Costa Rica, allá logramos que nos abrieran en el capítulo latinoamericano de la UAS, una mesa específicamente para el pan gaseos, en Costa Rica ya lo están produciendo y ahí hubo varias ponencias y logramos hacer una organización latinoamericana de promotores, ahorita de interesados en la producción de pan gaseos, el cual la presidimos nosotros y el secretario es Andrés Pulido de Colombia, creo que va a estar presente con nosotros. Bueno, a nivel de introducción, la ponencia que traemos la queremos dividir en tres temas, principalmente lo que me comentaba el doctor Haciaí, la primera parte es la importancia económica del pez basa en México por el gran consumo y por qué nosotros teníamos que ser uno de los más interesados del mundo en la producción de pan gaseos. El segundo aspecto es aspectos técnicos, tecnológicos de la producción y sobre todo de la reproducción de este organismo y el tercer aspecto donde ya quiero dejar el tema ya para despedirme en ese momento es la parte legal y el gran debate que se dio alrededor de ese dictamen de la conapesca que fue ya después a finales de la administración anterior y que continúa de ahí en adelante. Queremos analizar un poco también el estudio que se realizó y hacer algunas observaciones, algunas opiniones. Entonces, le agradezco su presencia, voy a compartir la ponencia. Me dices, por favor, Mundo, si se ve ahí. Ya entró, Diego. Ya entró, Diego. Sí, ok. Bueno, miren, aquí estamos los ponentes, el evento del día. ¿Qué quiero introducir con esta foto que es reciente? Esta es de antier. Ahorita nos acaban en el grupo que tenemos, nos acaban de enviar otra foto igual. Es en Chidragui, que es un centro, un supermercado de todo el país. Y aquí puede ser en Veracruz, puede ser en México, fíjense. El precio de la tilapia está en 50 pesos y el de BASA en posta o en rebanadas o lo que nosotros llamamos en 100. O sea, está al doble ya. En algún momento dado voy a comentar por qué ha aumentado tremendamente el precio del BASA últimamente en nuestro país. Y es porque China ha entrado como un consumidor potencial grandísimo que ha desplazado a Estados Unidos en primer lugar. Y se está diendo muchísimo BASA de Vietnam a China, que antes no lo consumía. Pero lo voy a desarrollar un poco más adelante. Esta es una de las importancias, pero vamos a ver otra. Miren, el consumo de pescados y mariscos en México está muy bajo. Está por, digamos, al 50% del promedio mundial. Y la FAO tiene el objetivo 20-30 de aumentar al doble el consumo mundial, que era 18 kilos por año por persona. México está alrededor de 9 kilos. Con la pesca decía que ya habíamos aumentado a 12. Había que ver cómo hizo el cálculo de esos datos. Y está muy bajo. Si queremos alcanzar el promedio mundial hay que duplicar el consumo. Y si queremos alcanzar el objetivo 20-30 hay que cuatrificar el consumo. Lo que deriva en una producción tremenda. No obstante, ese bajo consumo, México es de los principales importadores mundiales de filete de BASA de Vietnam y de tilapia en filete y entera congelada de China. Miren, esta gráfica que tengo aquí está en vietnamita. No la hice yo, porque luego puede haber dicho, oye, ¿qué tumbanegas los datos? No, es internacional, está en otro idioma. Y podemos aquí ver que Estados Unidos es el primer consumidor mundial. Ahorita ya entró China. Este es para el 2015. Y luego sigue, bueno, aquí está China, que sería el segundo. Porque los países asiáticos y la comunidad económica europea son un conjunto de países. O sea, no es por país individual. Como país individual es Estados Unidos, China, ya China ahorita está rebasando a Estados Unidos, y México. Y México es el tercero consumidor mundial de BASA. Sigue Colombia, Brasil también es un buen consumidor. Colombia y Brasil son los otros. En ambos países ya, Colombia ya tiene ahorita la Autoridad Nacional Acuícola, un estudio muy serio, muy relevante, ya con experimentos, no biográficos como el que decimos nosotros, para regular la producción de BASA, pero ya existe mucha producción de BASA en Colombia a nivel comercial. Brasil ya la aprobó. En Brasil se empezó a aprobar por Estados. Ahorita tengo conocimientos que ya van más de cuatro o cinco Estados que la han probado. Los principales consumidores, como San Pablo, Río, que es donde están, pues las grandes ciudades que consumen más. Brasil, prácticamente todo el país se puede producir este organismo, pero lo están produciendo donde hay mayor consumo. Y ya se aprobó también en Brasil, en Costa Rica, ya nosotros visitamos una granja en Costa Rica, en un estado al noreste de Costa Rica, en Guanacastele, en Playa Arena, y ya están produciendo BASA también en Costa Rica. Ya nos ganaron, son tres países de Latinoamérica que ya producen BASA. Bueno, esa es la importancia de que en México se produzca el BASA, fíjense. Aquí tenemos otra diapositiva del consumo. Bueno, sigue para el 2016. Vemos que China sigue siendo, ya rebasa Estados Unidos, y México sigue siendo el tercero como país individual. Más o menos importan en valor de, ahorita ya es más de 15 millones de dólares mensuales. Se está llegando a 20 millones de dólares mensuales de lo que se importa en México de BASA. Bueno, el BASA a nivel mundial se exporta a más de 138 países. El BASA está siendo ya el principal pescado de consumo en el mundo por su bajo precio, y bueno, otras características que tiene como sabor y la nutrición normal de los peces. Bueno, ¿qué presentación tenemos en México? Pues tenemos en filete de BASA. Ahorita vamos a ver que hay dos tipos de filete, el que le llaman well trimming, el trimado, o sea limpio, en blanco, y el no trimming, que viene siendo como el rojito que vemos aquí. Más o menos importa. México está reportando, fíjense, aquí vienen los datos curiosos que quiero mencionar, y en algún momento se tienen que pasar a una acción administrativa del gobierno federal. México reporta 130 mil toneladas, pero Vietnam, tengo contactos yo en Vietnam, bueno, está BASEP, es la Asociación de Exportadores de Pescado de Vietnam, que tiene datos muy serios. Dice, no, estamos exportando 150 mil. Significa que hay 20 mil en el limbo, que no se reportan en México, y me dicen, Diego, cuidado, se están metiendo 20 mil toneladas de contrabando, no pagan impuestos, no vienen, bueno, documentados. Y es normal, en México entran muchos contenedores luego que no se reportan. Es el primer dato que quiero mencionar. Entonces, son 150 mil. ¿Por qué es muy consumido en México? Porque es una opción barata, no sabe a pescado, es un pescado que no sabe a pescado, es un filete sin espinas, es para los jóvenes en las zonas urbanas, la zona urbana que no sabe comer pescado, digamos, entero, como la tilapia que tiene espinas. Es muy parecido al fat food, si lo hacen empanizado, o en filete, con papas, etcétera, lo puedes hacer muy accesible a comida rápida en las zonas urbanas. Es muy accesible en los supermercados, ya existe en todo el país. No tardan en haber en los Oxxo y en las tiendas de conveniencia de los pueblitos, o de paso, pero ya está en todos los supermercados. Lo primero que encuentras es filete de basa congelado en cajitas de 20 libras. ¿Dónde se puede producir el basa? Fíjense. En México estamos en la misma latitud que Vietnam, pero no todo México, nada más la mitad. Digamos, ni siquiera todo Veracruz. Es el sur de Veracruz, bueno, del centro al sur de Veracruz. Y el sureste, el sureste tropical de México, se puede producir el filete de basa. Nosotros hicimos un estudio ya serio, científico, que es el primero, y hasta ahorita el único, de Latinoamérica, porque me están pidiendo esos datos en Costa Rica, en Colombia, en Brasil. Del impacto de la temperatura en la producción de basa, tiene un tremendo impacto. Las temperaturas bajas, como en estos momentos que tenemos aquí en Veracruz, que llega a 20 grados centígrados, y si el agua tarda mucho tiempo con esta temperatura, baja un poco más a 15, este pez en los estanques se muere. Y se muere nada más una vez. Bien muerto, no lo puede revivir, porque ya se nos han muerto. El año pasado se nombró en 800 alevines y, este, pues, nos golpeó. Un, para tener un kilogramo de base, de, perdón, de filete, ustedes saben que se necesitan 3 kilogramos de pez entero. Más o menos, yo le calculo, a nivel comercial, ya a menudeo al consumidor, se puede vender en 70 pesos, pero acabamos de ver que hay, que está en 100, ¿no? 70 pesos a nivel, a nivel mercado, a nivel, este, granja. Lo que significaría, una tonelada, 70 mil pesos. O sea, con una tonelada, con un ingreso de 70 mil pesos, es un excelente ingreso para una familia rural, en un empleo rural, 70 mil pesos al año. Que puede ser los seis meses, porque son dos cosechas. Entonces, México está importando 150 mil toneladas de filete, que significan 450 mil toneladas de entero. Y si una tonelada es un empleo, México está creando 450 mil empleos en la zona rural, por el consumo de basa, pero en Vietnam, el cual se puede producir en México. Y en este momento que estamos necesitados por la generación de empleos, pues es una gran opción. Miren, tenemos, este es el crecimiento de la producción del basa en Vietnam. O sea, en 1995, se producían 13 mil toneladas. Ahorita ya se produce 1.7 millones de toneladas. En 5 mil hectáreas nada más. Es en el sur, en el delta del Mekong, es en Canto, en la provincia de Canto. Me voy a ir más rápido. Este es el crecimiento exponencial del basa en Vietnam, que puede pasar en México. Les comparto esta gráfica, fíjense. Esta es el crecimiento, y así está toda la acuacultura a nivel mundial. Pero, dicho sea de paso, queremos ver cómo ha sido la pesca, la acuacultura en México. Nada, sigue, es errática, ni siquiera es estable, no crece, no. Estos datos son de Conapesca, esta gráfica de Conapesca no es mía. Este, lo verde es la pesca y lo azul es la acuacultura, no crece. No obstante, Conapesca ejercía hasta 4 mil 800 millones de pesos, y la pesca 800, y no se nota el impacto en la producción. Ya México está un poco desfasado, en acuacultura a nivel mundial. ¿Cuáles son los productos que yo vi en Vietnam? Que nos, nos dijeron que Vietnam exporta. Exporta el filete, el well treatment, que le llaman, el blanco, el filete en treatment, que viene un poquito rojito, pero dijeron que, lo podían poner amarillo, azul, florecente, dulce, amargo, etcétera, no, nada más le inyectan ahí todo lo que necesitan. Lo exportan en mariposa, entero, sin cabeza, en postas, y bueno, entero aquí, empacado al vacío, en bolsas individuales, ya también, este, rebanadas. Quiero comentarle aquí, empezar a comentarle lo que yo observé en Vietnam, que fuimos, este, el año pasado. Los comerciantes se abrieron un poco a mí, precisamente, porque iba de México, fui con un grupo de Colombia, y me dijeron, Diego, México es el único país que pide el filete con un glaseado del 50%. El glaseado es, agua, es, es polifosfato, y lo congelan, y que como que le inyectan agua a un proceso, y legalmente, en bien, nada más le puede poner hasta el 30%, es el 30% de agua sobre el peso del filete, que ya trae agua, además, porque es filete de pescado, ya trae el 70% de agua, lo demás, ya es carne, aparte de eso, el peso vivo, es 30% más, pues, los comerciantes mexicanos, que no es un, dos, piden el 50%, es ilegal, pero ya hacen dos papeles, dos facturas, una para bien grande y una para México, o sea, por esa parte, estamos peor afectados que la otra parte, que puede haber una acción administrativa, ya la estamos comentando con las autoridades, pero luego, nos comentan, si ustedes pueden abastecer ese mercado, pues, hacemos alguna acción, y por eso, lo venden en México un poco más barato, que ya no es tanto así, y se importa tantísimo, es muy sabroso, tiene mucha agua, en el plato, es muy suave, miren, en Vietnam, este, la producción, ya se concentra en la delta del melcón, pero, en 5 mil hectáreas, más o menos, el, este se reproduce, no se reproduce en Vietnam, en su medio natural, se reproduce, en la frontera entre Camboya y Laos, muy al norte de Vietnam, solamente en unos esteros, en una superficie, más o menos, de unos 20 mil hectáreas, cuando vienen las corrientes, cuando va a empezar a llover, que es, igual que acá, que es en verano, este pez se migra, hacia el norte, buscando su zona de reproducción, nomás existe una zona, zona de reproducción, que el ecosistema, es más o menos, de 20 mil hectáreas, pero ahorita ya no son 20 mil hectáreas, es menos de 5 mil hectáreas, son unos cesteros, y este, manglares, que son al lado del río, no, no, no desoban en el centro del río, sino al lado, donde están unos árboles, parecidos al almendro, esos árboles tienen un pegamento, en las raíces, y ahí se pega el huevo, el huevo del pangasio, tiene un pegamento, tiene un pegamento, que se adhiera a las rocas, eso es un problema, para la reproducción, y se adhiera a las raíces de ese árbol, ahí desoban, ahí, se abre el huevo, y luego vuelve a emigrar, al sur, del Mekong, y crece, crece en todo el Mekong, pero nomás se reproduce, en una sola parte, es el único lugar del mundo, donde se reproduce, por sí solo, ni siquiera se reproduce, en Vietnam, no se reproduce solo en Vietnam, se reproduce en Camboya, y en la frontera entre Camboya y Laos, o sea, no se reproduce, ese es un gran punto técnico, que se debe de tomar en cuenta, bueno, esto es lo que observamos, se trae vivo, hay un pequeño muelle, donde lo suben, en estos contenedores, luego lo pasan a, al procesamiento, lo primero que es el sacrificio, el corte de cabeza, fileteado, y luego le quitan la piel, etcétera, fíjense, aquí está la producción, de, en, miles de hectáreas, son 5 mil hectáreas, y para 2016, eran 2.1.2 millones, ahorita es, 1.7 millones, de toneladas, de vaso, hacen el filete, lo congelan, lo vuelven a pasar, le vuelven a echar agua, este, el glaseado, lo vuelven a congelar, lo vuelven a congelar, hasta que agarra el porcentaje, de glaseado, que debe traer, a nivel comercial, que les comento, que en México, es de 50%, aquí está el polisofato, es una sal, que no, no daña al ser humano, en consumo, pero bueno, le pone agua, le pone algo, sin valor, al, al filete, van saliendo los filetes, y luego los, empacan, los cajan, la empresa mayores de Navico, hay dos empresas, nada más, esto le comento, por lo que es la cadena productiva, del, del, vas allá, la integración de la cadena, está excelentemente vertical, o sea, ese es uno, de los grandes, avances que tiene, hay muchos productores, productores en pequeño, que, que abastecen, esas grandes cadenas, que tienen, Navico, tiene, este, seis mil, trabajadores, en tres turnos, cuando es época de, fuerte de trabajo, a veces en dos, entonces, este, son, son cadenas muy, muy verticales, y fábricas muy grandes, Navico tiene dos, dos centros, precisamente, la otra empresa que fuimos, más chiquita, que es, es Tom, es más pequeña, tiene tres mil trabajadores, y ellos dos, son los que exportan, al mundo, prácticamente, en la, planta de alimentos, de Navico, fuimos a los estanques, alimentan, en barcazas, son, estanques de mil, es de una hectárea, donde, eh, tienen hasta 450 toneladas, de cuatro metros de profundidad, agarran agua del río Mekong, pero sí, es cierto que el agua viene un tanto, cuanto, este, contaminada, la, la pasan primero a unas ollas de decantación, donde la, dejan que se decante un poco los sólidos del río, y luego bombean esa agua, ya un poco más limpia a los estanques, y el sólido lo, lo incorporan al suelo, si hay un tratamiento de agua, ex ante, y otro, ex post, de la producción, tiene centros de reproducción muy sencillos, pero, lo que observé, ahí que la hembra, sí está muy grande, es una, tenían hembra de 15 kilos, donde tienen más de un millón de huevos cada una, ¿no? eh, no tenía mucho proceso de, para la reproducción, porque están más o menos en su clima natural, sí, había inducción, claro, igual, igual que aquí, con, con este, los mismos ingredientes, y la misma etapa de reproducción, pero es más fácil, en México se puede producir, en todo México tropical, tenemos más o menos 30 millones de, de hectáreas, nada más aquí donde yo estoy, en la zona del distrito de riego de la antigua, que tenemos cañales aquí alrededor, y no son altamente productivos, no son muy rentables, hay 20 mil hectáreas, 20 mil, en Vietnam, todo eso lo producen en 5 mil, bueno, un proceso de reproducción, este es Michael Magic, él está en Puerto Rico, que fue de los primeros precursores, de traer, o promover la producción de pez basa, a nivel comercial, en Latinoamérica, y bueno, tiene el proceso de inducido, este, hay que incubar los, los huevos, y, eh, trabajar con esa parte de que se pega, en Vietnam, los pequeños productores producen su alimento, que es otra parte de, ventaja de este organismo, que aparte de que no necesita, dirección, puede ser alimento casero, esta es la producción en Vietnam, con yuca, y algunos otros, este, subproductos agrícolas, con enriquecimiento de proteínas, y algunas cosas, y dan, este es aquí, en Gran Cajido de la Conquista, es un poquito similar a ellos, incluso un poco más moderno, o sea, lo podemos hacer prácticamente, muy bien, no necesitaría, si no, no necesita, este, alimentos muy altos en proteína, y puede consumir, producirse, alimentarse con, sus productos agrícolas, entonces, serían otra de las grandes ventajas, de los dos costos mayores, en la producción, por ejemplo, de tilapia, es la alimentación, y la oxigenación, este, sería, en las dos partes, no, por ahí, dos minutos, Diego, para finalizar, fíjense, vamos, perfecto, más o menos, voy a ir, gracias, este, este es el famoso, tristemente célebre documento, que a mí, me afectó mucho, este, aquí lo traigo, y, fue publicado el 25 de septiembre del 2017, ya al final, es del sexenio, por Conapesca, yo inmediatamente protesté, evidentemente, fui a Mazatlán, a una ponencia, y ahí vi a mis compañeros de Colombia, y me dijeron, Diego, tú sí, estás frito, en Colombia, el primero que nos defiende, y la autoridad más interesada, que se permite al pangasio, son nuestros representantes del gobierno, del sector, y a ti, tu primer enemigo, y tu primer contradictor, es tu propio sector, el que te tendría que defender, y decir que se permitiera, aquí viene lo que dice, derivado de lo antes expuesto, con la base, de las atribuciones, de esta Comisión Nacional de Pesca, que se refiere, al fomento y desarrollo, de políticas, y programas, y normas, que conduzcan, y faciliten, el desarrollo competitivo, y todo lo que tiene que ser, se informa a ustedes, para su conocimiento, y atención, que la postura de la Comisión Nacional, sobre el cultivo, de esta especie, se refiere a las de no permitir, ni fomentar, su introducción, y cultivo, en nuestro país, la firma, Jorge Reyes, Moreno, ingeniero Jorge Reyes, se acuerdan, que también están, los grupos de acuacultura, en la firma, yo dije, bueno, que la firma el comisionado, que la firma el secretario, y que la firma el presidente, además, ellos no son autoridad, para negar la producción, la autoridad, es la Conavio, entonces, el Conapesca, no tiene nada que hacer aquí, además, está registrado, en Conapesca, anteriormente, era para acceder, a los recursos, que ellos tenían, los apoyos, los proyectos, pero como ahora, ya no hay lana, Conapesca, no te puedes, bueno, el estudio, el que él se basa, que fue recomendado, la Universidad Autónoma, de Nuevo León, etcétera, en entrada, en la entrada, la primera parte, dice la reproducción, la reproducción, se produce, cuando las aguas, etcétera, etcétera, en el río Mekong, a decenas de kilómetros, del otro modo, son, las aguas, son, de otro modo, las aguas, son reabsorbidas, por esta razón, el mismo estudio, en la introducción, dice, por esta razón, no se reproducen, espontáneamente, en ambientes controlados, o sea, si están en ambientes controlados, no se reproduce, porque están fuera, de su ambiente natural, y de él, que le comenté, en Camboya, requeriendo, de la administración de hormonas, para la inducción, la ovulación, y el desove, aquí está el autor, pero ese es citado, por el mismo estudio, de entrada, hay una contradicción, él mismo está diciendo, que no se reproduce, en, en fuera, en las controladas, bueno, hay un, el estudio se basa, en el uso de un software, donde es un cuestionario, le vas metiendo ciertas características, muy subjetivas, y al final te dice, si es una especie invasiva o no, entonces es una, el Global Invasive Species Database, es una organización mundial de expertos, donde ponen ahí, las especies que pueden ser invasoras, el BASA no está, en ese portal, se junta la información, y se hace una lista, de especies invasivas, el Pangasio no está en esa lista, o sea, no es invasiva, había que, había que revisar la, definición de invasivo, pero si invasivo, es que desplaza a otras especies, desde su ecosistema, el BASA no, ni siquiera se reproduce, si, si se busca por su nombre científico, de siliformes, al cual pertenece, al Pangasio, ni tampoco, por la familia, tampoco la familia, es invasiva, estamos utilizando, las mismas fuentes, que utilizó ese estudio, ese estudio, no tiene la más, mínimo, rigurosidad científica, por una vez, me dijeron, ah, es que pertenece al SNI, yo también pertenezco al SNI, el doctor Haciaín, pertenece a los del colegio, pertenecemos al SNI, tenemos un respaldo científico atrás, para decir lo mismo, pero lo contrario, estas son todas las referencias, de estudios que se han hecho, todas las referencias, mencionan que no es, este, invasivo, que ni siquiera es autosuficiente, autosuficiente, significa que, un grupo, no una población, un grupo, más o menos grande, lo pones en un ecosistema, y sobrevive, sin necesidad, de que introduzcan más, es decir, se reproduce, no está diciendo, que es invasivo aparte, no es lo mismo, que se reproduzca, y que sea invasivo, eso es otra cosa, se puede reproducir, si se era invasivo, aquí está la definición, de población es autosuficiente, el pangasio no es autosuficiente, porque no se reproduce, o sea, si se llega a ir, que si han encontrado, incluso en México, una vez el doctor Marco Linere, subió una foto, y dijeron que en una empresa, de Sonora, si no le hubiera encontrado un BASA, son los que, se van, o más bien, los que producen, peces de ornato, y los van y los liberan, los niños, la gente que tiene, los liberan los cuerpos de agua, y ahí está, y ahí vive, pero no se reproduce, entonces no es invasivo, y bueno ya, terminamos, exactamente, abre más cosas, pero tenemos más tiempo, para seguir charlando con ustedes, gracias Mundo, un poquito más adelante, ya le robaste, le robaste todo el tiempo, de participación, al maestro Francisco, a Reggie, ni modo, muchas gracias, por tu participación, Francisco, muy divertido, bueno, fuimos los dos, hacia ahí también, interesante, interesantes datos, que, pues que no, muchos desconocemos, verdad, entonces, este, no sé si todo esto que acabas de presentar, lo autorices, para que sea subido, al, 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 al archivo, de, de las, de las, de todas las revisiones, que tenemos, en todo acuícola, para que esté a disposición, de quien lo quiera leer, como no, Mundo, claro que sí, es de mi mayor interés, que así sea, muy bien, este, a Reggie, gracias, ahorita regresamos contigo, este, Diego, Francisco, a Reggie, por favor, este, activa tu micrófono, activa tu micrófono, todavía no te escuchamos, ¿estás? Ya estoy, ahí es, ahí es, ok, productor de, 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 de Bagre, por, por este, pues, ya vas para treinta y, sí, treinta y siete, treinta y ocho años, si no me equivoco, este, y además representas al Consejo Nacional de Bagre, de productores de Bagre, hay dos, hay dos posiciones, en ese sentido, una de como, como miembro del Consejo, y otra en lo particular, ¿cuál quieres abordar? Mira, ahorita, ahorita quiero abordar, este, la posición de que, cómo, las situaciones, del cultivo de Bagre, en Norteamérica, Estados Unidos y México, y cómo ha afectado el BASA, a ese tipo de, a la congultura del Bagre de Canal, y luego, este, les voy a dar, este, mi posición como productor. Adelante. Parece, bien, que lo hagamos así. Este, sí, no, yo voy a tener que ser más breve. Mira, yo creo que la, la industria del Bagre de Canal, de acuícola del Bagre de Canal, en Norteamérica, llegó a ser, llegó a ser la, la industria acuícola más exitosa, de los últimos, cuarenta, cincuenta años, fue una industria acuícola, que llegó a producir, trescientas mil toneladas, de Bagre de Canal por año, se utilizaron, más de sesenta mil hectáreas, para el cultivo de, del Bagre de Canal, y lo curioso, es que hicieron, de una especie, de aspecto físico, no muy agradable, como es el Bagre, de aspecto exterior, no muy agradable, como es el Bagre de Canal, una especie, ventófaga, omnívora, le hicieron, una de las tres, cuatro especies, de mayor consumo, en los Estados Unidos, de Norteamérica, entonces, de trescientas mil toneladas, que había, a finales, de los ochentas, noventas, entramos, en una realidad, que para, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, contamos con, en Norteamérica, con veinte mil hectáreas, la tercera parte, para el cultivo de, de Bagre de Canal, más o menos, como tres mil quinientas, hectáreas, para producción de crías, y como quinientas, setecientas, hectáreas, para producción de reproductores, estamos hablando, que, llegó a producir, cerca de mil millones, de dólares anuales, la industria, del, del, del Bagre de Canal, y, en la actualidad, se producen alrededor, de trescientos millones, de trescientos a trescientos cuarenta millones, de dólares anuales, sí, este, es, es, es una industria, cuyos precios, han venido, a la baja, precios promedio, de, de cuarenta y dos, a cincuenta pesos, por, 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 por kilogramo, sí, de, de pescado entero, entonces, este, es, es una industria, que, hizo todo el esfuerzo, por salir adelante, hubo unos, el desarrollo de fundamentos técnicos, de mil novecientos a mil novecientos cincuenta, cincuenta y cinco, luego, hubo a, hubo una integración, muy interesante, de los productores, de los productores acuícolas, se juntaron, crearon sus, sus propias procesadoras, plantas procesadoras, fundaron sus, sus propias fábricas productoras, de, de alimento balanceado, este, crean el instituto tecnológico del Bagre, en mil novecientos ochenta y cinco, mil novecientos ochenta y seis, con lo cual aportaban cinco, seis dólares por tonelada de alimento balanceado, que, que compraban para difusión y, y promoción, y se integran verticalmente, realmente, este, hacen esfuerzos por, por incrementar su producción, este, tienen problemas, con las plantas procesadoras, porque, no más les surten, a finales del otoño, y principios del invierno, por el sistema de cultivo que tenían, este, crean los, los sistemas, este, de multiple cropping, o sea, de cosechas múltiples, introduciendo bagres, de diferentes tamaños, en el mismo estanque, y en los últimos años, ven las ventajas, de la producción del híbrido, del macho, del furcatus, con la hembra del bagre de canal, hacen desobes manuales, que llevan, son muy laboriosos, pero se ha demostrado, que este híbrido, tiene unas ventajas, muy considerables, sobre, este, sobre todo, en sistemas intensivos, para la producción del bagre de canal, todo lo mencionado, con anterioridad, toda la integración vertical, toda la tecnología, toda la promoción, toda la difusión, no les alcanzó, para salir adelante, frente a la llegada, del BASA, a Norteamérica, que fue a finales, de los noventas, principios del año 2000, y hasta el día de hoy, la industria del bagre, en los Estados Unidos, de Norteamérica, está batallando, bastante, la tendencia, es que son, menos productores, con mayor superficie, la superficie promedio, de los productores, de bagre ahorita, en Estados Unidos, anda como en 60, a 70 hectáreas, por, por acuacultor, con 30, 40 caballos, de aireación, por hectárea, introduciendo híbridos, de tres diferentes tamaños, este, con producciones, alrededor de, de 10, a 12, a 14 toneladas, por hectárea, este, y aún así, con todo ese esfuerzo tecnológico, no pudieron, no pudieron competir, ante, la llegada, del bazar, cultivo del bagre, de canal en México, este, puntatus, es nativo, del noreste de México, furcatus también, son nativos, de Nuevo León, Tamaulipas, que son los estados, sobre todo, Tamaulipas, que es el principal, productor, de crías de bagre, del país, creo que produce, como el 70%, de la, de las cantidades, de la producción total, de crías, de bagre de canal, en este, en este país, este, así como dato interesante, ahorita en Estados Unidos, se producen actualmente, como 350, 400 millones, de crías, de, de bagre de canal, entre híbridos, y bagres, y bagre de canal, y aquí en México, estimamos, que la producción, de crías, no pasa, los 20 millones, de crías, por, por año, el consumo, del bagre de canal, aquí en México, es básicamente, en los estados, donde existen, híbridos nativos, que es, el noreste, del país, es, en la huasteca, poblana, en la cuenca, del balsas, está el, el balsanos, que es, el bagre, de mayor tamaño, de los híbridos, aquí en México, y la región, donde se consume, la mayor cantidad, de bagre, en este país, es la región, centro occidente, del país, que es la cuenca, Lerma Chapala, Santiago, que, cuenta con dos especies, de, de híbridos, nativos, y que, a esta región, se consumen, aproximadamente, como, tres mil toneladas, de bagre, de canal, por año, hay que resaltar, una cosa, este, el bagre, de canal, que se consume, en, en, en la región, centro occidente, del país, es un bagre de canal, que tiene que llegar vivo, si llega, eviscerado, procesado, fileteado, este, su precio, baja considerablemente, este, y no es, atractivo, para el acuacultor, entonces, este, en los tiempos, la producción, actual, nacional, de bagre de canal, no pasa, las cinco mil toneladas, anuales, tenemos productores, de tilapia, que uno solo, produce más, que todo el bagre de canal, en este país, entonces, este, la posición, del conabagre, ante estos datos, que les estoy, mencionando, es que realmente, no interfiere, no afecten mucho, porque nuestra producción, nacionales, es mínima, lo más, que se llegó a producir, fueron dos toneladas, de filete, por semana, en el norte del país, Tamaulipas, con la integradora, acuícola de Tamaulipas, producía dos toneladas, de bagre de canal, de filete de bagre de canal, por semana, que se consumían, en los, en las tiendas de autoservicio, del norte del país, si estamos, escuchando los datos, del doctor Platas, si son 150 mil toneladas, de bagre, de filete de basa, perdón, que entran a este país, por cada año, pues casi, casi nos da un promedio, de 400 toneladas, que se consumen por día, ¿sí? Entonces, la, nuestra posición, la posición, como con la bagre, es que si va a entrar el basa, que entre pagando, los precios, que debería pagar, que pague, los aranceles, correspondientes, y que llegue, y que llegue a este país, definitivamente, con los precios que, que deba llegar, y dos, este, que los, que los productores, cuenten con los incentivos, que tienen los productores, acuícolas, de otros países, aquí en México, no tenemos, los incentivos, para producir, que tienen todos, los demás acuacultores, digo, en muchos países del mundo, por eso, es que no podemos ser, competitivos, con la producción, con la introducción, y la llegada de base, de este país, mi posición, como productor, yo estoy de acuerdo, que las características, de esa especie, le hacen sumamente atractivo, para la acuacultura, y sobre todo, en regiones rurales, yo creo que, cuántos sistemas, de geomembranas, conocemos, que están abandonados, porque no tienen, energía eléctrica, cuántos sistemas, de estanquerías rurales, están desaprovechados, porque, tienen problemas, de oxigenación, entonces, creo que, el, el, el BASA, es una excelente opción, para incrementar, la producción acuícola, en este país, ojo, no hay que irnos, por la libre, yo creo que tenemos, que convocar, a Lina Pesca, a Conavio, a las asociaciones, productoras de, acuícolas, de este país, sobre todo, las del sureste, donde, donde sea factible, la producción de, de bagra de canal, y hacer las pruebas, necesarias, para el establecimiento, y la producción, de la acuacultura, del BASA, en este país, creo que, que es una especie, que no le podemos, no podemos, voltearle los ojos, al cultivo, de esta especie, es una especie, que trae, demasiados beneficios, y creo que, si se cultiva, en sistemas, controlados, es una especie, que incrementará, nuestro potencial, acuícola, de una manera, muy, muy interesante, este, el cultivo, de los hitaluidos, en México, va a seguir, estando limitado, porque, los estados, en donde más se produce, que es Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, son estados, que ahorita, tienen características, muy similares, este, sobre todo, inseguridad, y sobre todo, que el, a diferencia, de Estados Unidos, el 60, o el 70, por ciento, de la producción, de bagre de canal, en este país, en México, se realizan embalses, en jaulas, y esos embalses, este, generalmente, ahorita, los acuacultores, se han retirado, y muy pocos, están cultivando, bagre de canal, por darles un ejemplo, Tamaulipas, llegó a producir, cuatro o cinco mil toneladas, anuales, de bagre de canal, hace varios años, y en la actualidad, no pasa a producir, 500 toneladas, de bagre de canal, y así, como les doy ese ejemplo, todos los demás estados, están en situación, muy similar, por eso, yo, creo, que, es positivo, empezar a hacer, los estudios, para el cultivo, de él, basa en este país, pero no por la libre, creo que cumpliendo, con todos los requisitos, y con todo lo que, la Conavio, la Inapesca, y con la pesca, y hasta el mismo, Senacica, nos, nos lo pida, pues, básicamente, es, es todo, ya que, les puedo añadir, a esta, a esta plática, en el mundo. Interesante, los comentarios, este, Francisco, también son, son datos, que suman, a los datos, que ha proporcionado, Diego Platas, que enriquecen, la mesa, y que, y que dan, y que dan, argumentos, para poder, discutir el tema, de una manera seria, ¿verdad? Me llama mucho la atención, tus comentarios, me llama mucho la atención, lo que, lo que manifiesta Diego Platas, en relación al estudio, por el cual, este, la autoridad, no, no, este, perdón, recomienda no, no, no llevar a cabo el cultivo, aquí en México, sin embargo, ya lo dices, las condiciones, estando, reguladas, puede, pueden llevar, a aumentar, el potencial acuícola, de este país, toda vez que, que, que la, que el basa, es muy noble, acuícolamente hablando, para, para su producción, entonces, este, pero también tenemos las, las, las partes, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Que, que este, que, pues bueno, siempre tendremos ahí, y que, y que de alguna manera, tenemos que buscar la forma, aplica, yo pienso, aprovechando la tecnología actual, para evitar las fugas, de las unidades de producción, en, en sitios específicos, ¿no? como tú dices, de una manera muy regulada, este, le voy a dar la palabra, a, a nuestro compañero, Pablo Rivera, o sea, el anólogo Pablo Rivera, este, estás por ahí. Sí, Mundo, ¿qué tal? Eh, muy interesante, muy interesante, la posición de, tanto de Francisco, como de Diego, eh, en, en el sentido de, eh, todo el panorama general, que, que, que está alrededor de, del cultivo, producción, e importación de, de basa, eh, efectivamente, eh, hemos visto cómo, ha desplazado, a otras especies, eh, en este caso, eh, pensando un poquito, pues, en el, en el papel de abogado del diablo, eh, yo la afectación que veo, aparte de la lógica, y obvia, económica, en el, en el desplazamiento, de otras especies, es que, se, se ha aprovechado mucho, el, el precio de, de estas importaciones, para, eh, cambiar, cambiar, las especies, en, tanto en los supermercados, como en, como en, en las zonas, eh, costeras, donde normalmente se desplazan otros productos, tanto de pesquería, como de acuacultura, y que se han, eh, promovido como filer, filetes empanizados, o filetes, eh, en, en sus diferentes formas de presentación, ahora, eh, eso, como bien dice Francisco, pues, no nos debe de preocupar mucho, en el sentido de que la producción local, nunca va a poder competir con ese volumen, que se, que se requiere, pero, eh, me gustaría, eh, preguntarle al doctor Platas, por ejemplo, eh, qué ventajas tendría para el, para el productor local, y si el productor local, no se encontraría con, con algún cuello de botella, eh, pensando, pues, en lo que nos explicó sobre la reproducción, eh, eso por un lado, ya vemos que, eh, aún en la misma tilapia, que se supone que tenemos, eh, paquetes tecnológicos dominados, hemos tenido problemas muy serios en la, en el suministro de crías, tanto en el hormonado, como en, 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 en la, ¿cómo llamarle? En la estandarización de detallas, eh, en fin, en, 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 en las, en la sobrevivencia, vaya, ya, ya no digamos, ya no vayamos más allá, y en la genética de las crías, entonces, ¿qué, qué problemas podríamos tener como productores, eh, adoptando el cultivo del base en México con, con la producción de crías? Eso por un lado. Y por el otro, en, en relación a la, a la, a la clasificación como especie invasora en México, eh, la verdad yo tampoco le veo mucho problema, porque, pues, por un lado, la misma tilapia, eh, no es nativa de, de este país, este, y, y, y de acuerdo a la metodología de la, de la, de la propia Conavio, para considerar una especie invasora, significa que uno tiene que ser desagradable a los depredadores naturales, que no creo que sea en este el caso del basa, otra tiene que ser tóxica o venenosa al, al consumo humano, eh, o a los, a los propios depredadores naturales, y la tercera que sea, eh, que, que sea depredador de, de las crías, de, de las especies nativas. Entonces, eh, esos dos puntos, eh, son los que me gustaría, comentar con, con nuestros invitados, para ver qué, qué opinan de, 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 de la parte, digamos, biológica, que, que podría de alguna manera frenar, eh, la, la autorización para el cultivo masivo de basa, y por otro lado, eh, el aspecto comercial, no, que, eh, que no fuera a haber algún cuello de botella para, para el acceso a la cría, eh, por parte de los productores, y por el otro lado, la, la, cómo resolver la parte de mercadotecnia, para, eh, eh, librar, eh, esos aspectos de calidad, que ya mencionaba el doctor Platas, acerca del porcentaje de glaseado, cantidad de agua en, en los filetes, eh, presentación, me ha tocado en lo personal, con, con clientes en la playa de, restaurantes y, y ramadas, de ver cómo han ido sustituyendo con el tiempo, eh, los filetes de, de los pescados nativos, con el filete del basa, entonces, ver, eh, cómo se puede, eh, adecuar, es, esta situación, eh, comercial, a un cultivo de, de basa en México, eh, esa es, la, la cuestión que observamos desde, desde este punto de vista, eh, el doctor Platas, si nos piden comentar con su micrófono. Diego Platas, por favor, adelante. Perfecto, sí, muchas gracias, Pablo, este, fíjate que me das falta a comentar las, las cuestiones que, que quedaron en el tintero, al final de lo que nosotros proponemos, que es las propuestas, y cómo vislumbramos esta cuestión real, en caso de que se haga real. Tomás, este, mencionaste cuestiones muy, muy relevante. La primera es la reproducción, y cómo sería el abastecimiento, de, de las crías, de los alevines. Mira, lo que estamos proponiendo es nada más un centro, a nivel nacional, cuando mucho dos, pero con uno es suficiente, porque esto se reproduce muchísimo. O sea, un organismo de, de 10 kilos de, de peso, tiene un kilo, kilo y medio, de huevos, que son alrededor de dos millones de, de, de huevos. O sea, y, y el, el, el tamaño que se cosecha, que eso ya tenemos pruebas en campo, es un kilo, a un kilo, a los, a los seis meses. O sea, de dos millones de organismos, pues tendrías dos mil, dos mil toneladas, por una hembra. O sea, con pocos organismos, y un solo centro, es suficiente para abastecer la primera etapa en México. Pero, si es necesario otro, entonces, ese centro de reproducción, estrictamente controlado, para que no haya fugas. Y controlar la, la reproducción no es fácil. Fíjate que en México, si hubo permisos para producción comercial, uno en Sonora, y uno en Yucatán. Y nosotros que tenemos aquí el permiso, pero para cuestiones de investigación científica. Somos tres centros. Sonora y Yucatán tronaron. Ellos ya tenían permiso para producción comercial. No sé, eh, los nombres de los dueños, no sé si están aquí en el grupo, pero pueden comentar. Hace unos días me escribieron de Yucatán, de que cuánto costaba, eh, los reproductores. Yo les dije, pues si los estás vendiendo, cuestan bastante caro, porque hay otro dato que no había yo mencionado. Los reproductores tienen su vida fértil a, a los dos años y medio, la hembra. Y más o menos a un año, dos años, el macho. O sea, el nivel comercial lo tienen muchísimo antes de llegar a su vida reproductiva. O sea, no, no es como la tilapia, que es al revés. La tilapia a los tres meses ya es reproductiva, reproductiva, y sale a nivel comercial a los seis. No, el panga es a los dos años y medio la hembra, y a los dos años el macho. Los vas a sacar a los seis meses. Entonces, ¿qué es el problema? Entonces, le digo, bueno, a esta persona de Yucatán, que no recuerdo su nombre, le digo, ¿para qué los quieres? Esos precios, dice, para vender mis reproductores. Seguramente estaba vendiendo, sí, son caros. Cuando yo busqué unos, los de Sonora, me decían que eran 20 mil pesos cada organismo. es caro. Bueno, pero entonces, un solo, un solo centro reproductor a nivel nacional que garantice, con todo la ley, como dice Francisco, con Senacica, con Apesca, todos los organismos que lo identifiquen. El otro que también tocaste muy bien, es la parte comercial, después de que el organismo esté, porque no estemos pensando que se va a vender exactamente el mismo filete que vemos en el mercado, que viene de Vietnam, y a ese precio, a ese precio que viene, bueno, ahorita subió a lo doble, porque China entró, tienen problemas en Vietnam, le pegó también la pandemia, ya tenían problemas desde el año pasado, cuando yo fui, ya no es lo mismo Vietnam, ya no puede crecer por cuestiones de tierras, ya se expandió el cultivo, la India, a Bangladesh, Tailandia, todos los países ahí de alrededor están produciendo, y va a la alza, el precio, pues a ese precio no somos competitivos, y no se puede hacer un filete glaseado, de esa presentación, tiene que ser diferente, pero si hay una ventana de mercado, si les presenté ahí el, el en posta, en mariposa, en, en este, sin cabeza, entero sin cabeza, esa es otra presentación, que sí estaría, en el mercado, que puede producir el, el mercado nacional, había que inventar, otras presentaciones, otros, este, forma de consumo, parecido al bagre, yo tengo, también hicimos un estudio, muy leve, muy rápido, el bagre se consume, en la, en la parte de, el bajillo, por ejemplo, alrededor del lago de Chapala, en un platillo, que se llama caldo michi, que es un caldo, con verduras, si le ponen, un bagre, ahí, este, esa parte, si las, podría sustituir el basa, le podrían poner la verdura, y ese platillo, si lo sustituye, el basa, sería otra forma, hemos introducido aquí, en Veracruz, hemos probado con ceviche, con minilla, es excelente, excelente, fíjense, hay, hay otra parte de la dieta, si la dieta, tú le pones mucho, carbohidratos, con maíz, por ejemplo, genera mucha grasa, aquí es una grasa muy buena, porque es omega 3, ya está muy rico en omega 3, y omega 6, pero, esa grasa, le da un saborcito, que puede ser un pro, y un contra, un pro, porque al mexicano, le gustan las cuestiones con grasita, le da un sabor, excelente, y un contra, porque podría haber, un sector de mercado, que no le guste, esa grasita, pero esa grasita, te da, para, hacer otros platillos, para el proceso, si el pescado, también, también no presente, que ya lo tenemos, son los costos de producción, el costo de producción, si es mucho más bajo, que la tilapia, porque se reduce, principalmente, el que no, no genera, no necesita aireación, entonces, cero, cero aireación, muy poco recambio de agua, entonces, muy poco energía, y, sobre todo en alimento, hay un costo de producción, de 20 pesos, el que nosotros hemos calculado, es de 20 pesos, ahorita acaba de subir el alimento, entonces, puede subir, entonces, costo de producción, en vivo, en vivo, de 20 pesos, y se lo vendes en vivo, a 50, este, es más rentable, que la tilapia, entonces, ese es otro punto, que comentaste, es que sería la parte, de la competencia, con los que está, ¿cómo figuramos? yo figuro, que no va a sustituir, toda la importación, que se va a seguir importando, igual que la tilapia, que se produce mucha tilapia, en México, y no sustituye la importación, de la tilapia china, siga habiendo, son dos mercados paralelos, de acuerdo, a los gustos, y preferencias, por ejemplo, también no comenté, pero, la parte geográfica, bueno, el consumo en México, es en las costas, y en el cuaresma, y semana santa, ya se concentra, espacial y temporalmente, pero el de filete de basa, está en todo el país, pero una concentración mayor, es en Cancún, en Cancún, en los hoteles, en las, en las, este, bufet, de Cancún, para todo el turismo, extranjero, Cancún consume, 100 toneladas diarias, de filete de basa, 5 contenedores, entran de la viga, el, el filete de basa, entra, por Manzanillo, en Manzanillo, descargan los contenedores, y se viene la viga, completito, así como va, no lo, no lo distribuye, en la viga, ya se distribuye, el resto del país, en contenedores, si son muchos, o ahí abren algunos contenedores, para el consumo, regional, ahí en el DF, entonces se van, a por tierra, a otros, aquí en Veracruz, también, entran contenedores de, de filete, entonces, este, no sé si se me pasó alguna, otra, 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 este, otra propuesta que tenemos, también, en caso de que hubiese mucha reacción, en cuanto a la reproducción, el sexado, hay formas de sexar, también hormonado, hacer triploides, compresión, y, tener mucho cuidado, eso sería para la venta, a los engordadores, en la parte de la reproducción, o sea, también se puede hacer eso, en caso de que se dijera, bueno, hay mucho riesgo, de que se vaya a los ecosistemas, y que, y que invada, entonces, también, se puede sexar, es una siguiente propuesta, y puede haber, varios métodos de sexado, que también, podemos decir, podría ser fácil, muy bien, gracias, Francisco, tienes, tienes alguna, eh, comentario al respecto, en cuanto a las preguntas, que te, que hizo Pablo, activa tu video, por favor, tu audio, por favor, ahí está, adelante, lo único, que, que lograron, los, los acuacultores, y el, los productores, de bagre, en Estados Unidos, es que el basa, no se comercializara, como bagre, como, como, como bagre, se tiene que comercializar, y se comercializa, como basa, pero no puede comercializarse, como bagre, entonces, eso, yo creo que también, este, estaríamos, también como con la bagre, también al pendiente, de que, pues, de que, de que se comercializara, bajo, bajo otro nombre, sí, porque eso, eso, es este, al momento que se empieza a producir, aquí en grandes cantidades, claro que sí va a afectar, a los productores de bagre, y más, si empieza a entrar a las, a las zonas que, que, que está entrando ahorita, el, el bagre de canal, claro que va a haber una cantidad, que, que de momento va a complementar, lo que falta, en la, en la, en la, en la demanda, pero a mediano y largo plazo, creo que sí, se tendría que comercializar, con un hombre, que no fuera bagre, sí, eso, eso ya está, autorizado, por ejemplo, en Estados Unidos, y creo que, buscaríamos la forma, de que, de que así fuera. Muy bien, si me permites complementar eso. Adelante Pablo. Sí, complementando lo que dice Francisco, sí es muy importante, porque, tenemos que darle el valor, a las especies, bajas, trató de disfrazar, pargo de agua dulce, o pargo cerezo, pargo unam, y, y bueno, al final, pues la tirapia, salió adelante, por lo que es, y, sí es importante, que al consumidor, se le dé, la, la especie que pide, porque, sí he visto, en algunas, eh, restaurantes, y hoteles, que, presentan el, el filete de, de basa, eh, como sustitución, de otros filetes, más conocidos, como el de pargo, el de mero, inclusive, hasta, en sustitución, del dorado, entonces, eh, yo creo que hay que darle, el valor, y hay que darle su, su nombre, eh, real, que, las ventajas competitivas, las trae ya, implícitas, ¿no? Entonces, comercialmente, yo creo que no, no, no va a necesitar, eh, hacerse pasar por otra especie, si, si los productores, rurales, eh, no tienen esos cuellos de botella, de los que hablábamos, creo que va a ser una opción, muy buena, para ellos, el, el tener ese cultivo a la mano, ¿no? O sea, ahí, ya lo mencionó también Francisco, muchas granjas abandonadas, porque, eh, no tenían electricidad, o la electricidad que tenían, no era la adecuada, para los equipos que necesitaban, entonces, eh, eso puede, ser de mucha ayuda para ellos, y con la cantidad de climas, que tenemos en nuestro país, seguramente, habrá regiones, eh, muy benéficas, para el cultivo, y habrá regiones, que se puedan adaptar muy bien, inclusive, hasta para reproducción, no lo dudo, entonces, es, nada más eso, ¿no? que si se, se vea la mejor manera de, de, eh, trasladar esta tecnología al, al sector productivo, y especialmente al sector rural, que me imagino yo que es el, el objetivo, no sé si está de acuerdo conmigo, el doctor Platas, de, de, de trasladar esa tecnología a, a productores rurales que, que no tienen acceso a la, a la electricidad, o qué pasaría si en un momento dado, el, el negocio es tan atractivo, o que de repente, alguna multinacional, diga, pues, yo, yo me aviento en, en miles de hectáreas, eh, qué pasaría con el mercado local y regional, es, es una reflexión nada más, adelante mundo. Muy bien, voy a, voy a pedirles a los invitados que están en, en el Salón Zoom, este, que si tienen alguna pregunta, por favor, hagan la indicación señalando con, levantar la mano, mientras voy a dar lectura, a, a una de las, de las preguntas que nos hacen a través de Facebook, dice lo siguiente, Luis, Luis Reynoso González, Luis González Reynoso, perdón, comenta que en peces ornamentales, se ha importado, desde los años 70, cada 15 días, hasta el año 2010, que se empezó a reproducir en Morelos, ese es un, eso es uno de los, de los comentarios, ahora José Rafael Campos, menciona que, un millón 700 mil toneladas, eh, en 500 mil hectáreas, en dos ciclos anuales, se obtienen 17, kilos por metro cúbico, si tiene respiración pulmonar, ¿por qué, no es tan eficiente, en producción, por unidad de volumen? eso, lo podría contestar, este, el doctor Platas, es en 5 mil, 5 mil 500 hectáreas, ok, son 500 más, ah, dijo 500, o, no dijo 5 mil, ok, corrigiendo, son 5 mil 500 hectáreas, para José Rafael Campos, y la pregunta es, ¿por qué no es tan eficiente, en producción, en producción por unidad de volumen, es como está preguntando él? Bueno, ese es un concepto relativo, porque está hablando de cuántos kilos, hay que jugar con los números, kilos por metro cúbico, a mí se me hace, es una muy buena, muy buen nivel de producción, ¿no? Sí, exactamente, por eso digo que es relativo, pero, había que hacer el cálculo exacto, para, para, para este, ver exactamente, los estanques son de, eh, cuatro metros, de profundidad, entonces, son 10 mil, en hectáreas son 10 mil metros, pero son, son 40 mil metros de cúbicos, o sea, de mucha agua, y este, ese es otro dato, que hay que meterle al número, ¿no? Ok, este, tiene la palabra, el ingeniero Jorge Reyes, por favor, active el audio, ingeniero. Muy bien, buenas tardes, y buenas noches a todos, Sí escuchan, ¿verdad? Que ahorita estoy con audífono, desde mi, desde mi celular, bueno, antes que nada, a los organizadores, mis felicitaciones, ¿eh? Ese tema es un tema, muy, muy añejo, este, y que, pues, se le tiene que, que, que meter mano, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y, me gustó la expresión de, de Francisco Arregui, saludos Francisco, por cierto, en, en el tema de que, hay que buscar la forma, hay que hacerlo por la derecha, porque, cuando ha habido, eh, irse por la, por la, por la vía, que no es la adecuada, este, se, 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 se trastocan mucho las cosas, y yo creo que hay elementos para hacerlo por, por la derecha, una, dos, las felicitaciones y esto, tres, yo creo que es momento de ir escribiendo las propuestas, este, de, de ir poniéndolas en blanco y negro, porque después de esta reunión, y que queda grabado, y que está a la mano, realmente, eh, sigue prevaleciendo para cualquier institución, llámese, con la pesca, cofepris, este, Sader, quien esté, en sus manos, alguna opinión al respecto, sigue prevaleciendo, el, el papelito, este, en blanco y negro, no, eh, este, con su lápiz y todo, bueno, eh, yo creo que donde nos debemos de centrar en mucho, aparte, todo es importante, interesante, productividad, costos y demás, pero yo creo que, que lo primero que tendríamos que ver es, este, qué problema viene a solucionar, no, el, el permitir que se cultive, porque hay una dependencia muy fuerte, hay un consumo muy alto, y es un negocio que alguien más está llevando, y que no somos los mexicanos, yo creo que desde ahí, eh, tendríamos que enumerar dos o tres problemas que venimos a solucionar, o que se viene a solucionar, no, uno, tenemos que darle batería a un consumo que no llega, no llega a superar los 14 kilos, cuando en el mundo ya anda en más de 20, en promedio, no, y somos un país ribereño bañado por todos lados, por los mejores aguas del mundo, eh, yo creo que ahí es una vergüenza el no continuar con un incremento en el consumo, y la otra, que tenemos las condiciones, no, de, de producir y sacar de la pobreza a, a, a los lugares en donde hay las posibilidades, no, primera, qué problemas venimos a solucionar, la otra, yo creo que esta va a ser muy interesante, muy importante, qué efecto puede tener la transformación, o sea, el introducir, acuérdense que hay, hay dos elementos que para, para, para quienes toman decisiones no son los científicos, eh, por cierto, van a ser elementos que leen en la prensa, que ven en, en algún pasquín, como dijo aquel, eh, en donde vienen siendo los casos que tenemos del pez diablo, y el, y el, y el pez león, ¿no? Sí se llama, ¿no? El de los arrecifes acá en el Caribe. Bien, eso, esos dos problemas que son los que han trastocado la economía de muchas, de muchos lugares en, en el país, son los que quedan en la mente de los, de los, de quienes toman decisiones en esas instituciones, y, y por más elementos científicos, por más elementos de, de, del tipo técnico, que tú le digas que va a haber control, que va a ser un sistema, de, de tipo sumamente, controlado prácticamente con la imposibilidad de que contamines o transfaunes a, a las aguas, este, libres. De todas maneras, eso es algo que tomar en cuenta y, y ponerlo en blanco y negro, ¿no? Para que quede claro de que se tomó en cuenta principalmente y que hay, eh, la posibilidad de hacerlo sin necesidad de, 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 de que se, simplemente por ser un pez exótico, eh, te prohíban la introducción del mismo, ¿no? Eh, el, el, el otro es, que quede bien el elemento, el punto número tres que a mí me gustaría que se, que, que se viera y se analizara y que empezáramos a mandar precisamente la información, correos con todos ustedes. La verdad es que yo creo que estos dos elementos que acabo de mencionar, hay uno tercero que probablemente sea más poderoso. ¿Qué intereses van, van a tocar en los negocios? Los importadores no se van a dejar, van a, van a meter elementos a hacer lobbying en contra de las, de las propuestas para hacer acuacultura de este, de este, de esa especie en el país, porque le estás afectando un negocio grandísimo de importaciones y lo mismo los comercializadores de los que dependen estos importadores y la cadena de restaurantes u hoteles del que depende todo esto, ¿no? Entonces, se tiene que hacer sabiendo que hay intereses que se van a tocar y que son probablemente los principales enemigos de que esto tenga una solución por la vía, este, digamos, legal, ¿no? va a ser más difícil de convencer a un funcionario, a un legislador de que se permitan este, introducir esta especie en cultivo, cuando hay alguien, ¿verdad? al que le estás tocando los intereses y que vale millones de dólares y que va a estar en contra de lo que aquí se pretendería este, hacer, ¿no? y hay otro punto, tocaron el punto precisamente de bajo qué nombre, ¿no? yo creo que habría que buscar la mercadotecnia para mencionar lo que es el basa mexicano, digamos, ¿no? o el basa, que no se olvide porque, a mí me tocó el caso de los locos, la conchalepis, ¿no? de Chile, en donde los chilenos teniendo un producto tan bueno como el abulón mexicano, le pusieron abulón chileno, entonces donde llegaba ya era una imitación, ¿no? y el producto no tuvo, no tuvo mercadológicamente el impacto que creyeron que iban a tener cuando, cuando hablaron de un abulón chileno, y era una, 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 una lapa prácticamente, es un, la conchalepis, este denominado loco, ¿no? entonces cuando retomaron, perdieron muchísimo tiempo, y aunque está posicionado como locos, este, pues no fue el abulón, el abulón chileno, ¿no? yo creo que aquí habría que buscarle un marketing y no ocultar, que es un producto que se está rehaciendo en el mercado, ¿no? que se está rehaciendo, perdón, en, en, en el suelo, en el suelo mexicano. Usted recuerden hace 25 años que empezamos, ahí anda Martín Tellez, la acuacultura en el país en cuanto a camarón, nuestra principal garantía de que un negocio de camarónicultura, los iba a ir bien, es porque éramos los dueños del camarón blanco mexicano, ¿sí? los chinos no tenían un solo kilo hace 30 años, y ahorita son los principales productos de camarón blanco, se llevaron mexicanos a, y se llevaron reproductores, se llevaron semillas, prácticamente se llevaron todas las patentes a vidas y por haber legales y ilegales, y son los principales productores de camarón blanco en el mundo. Yo creo que, tomando en cuenta eso, los productos ya son globales, pues, lo único que hay que hacer es convencer a un grupo de gente como yo, testarudos, y van a decirle, esto no se puede, porque hay el peligro de que se les vaya a las lagunas, y volvamos a tener un problema como el que tuvimos con el, con el pez diablo, esto va a ser un problema como lo tuvimos en el Caribe con este otro producto, en fin, yo creo que para, para ello tenemos que ir viendo que tenemos que convencer a gente de que esto de la acocultura ya es global, y una especie que se cultiva en una parte del mundo, se puede cultivar en la otra, estamos viendo el caso del, 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 simplemente del salmón, ¿no? De un mar a otro, prácticamente casi las antípodas, De un punto a otro del mundo se está cultivando un salmón que no es ni de las aguas, ni mucho menos. Pero si ha habido negocios súper millonarios, miles de empleos o millones de empleos ya con, con, con el tema del, del, del salmón en, en América, y, y yo creo que solventando estos prácticamente, quise encerrar yo solamente tres puntos, pudiéramos avanzar, pero vamos escribiéndolos para poder convencer a la gente, ¿no? Si se queda en esta charla y que alguien la escuchó y luego la comentamos, el momento en que llegue una propuesta, siento yo que esos tres puntos son los que te van a atacar, la parte de la transformación, la gente a la que le vas a tocar este intereses y el punto de los problemas que, que es el más importante probablemente, qué problema vienes a solucionar. Entonces yo agradezco y les vuelvo a reiterar mis solicitaciones a los organizadores, Edmundo y todos los ponentes, Francisco, Alberto, Darío, todos, para no dejar a ni uno fuera, Martín Tellez, por cierto, que por allá anda, Platas. Yo creo que, a raíz de que estamos utilizando estos medios en la pandemia, hemos tenido una mayor conexión, todos los que estamos involucrados en la pesca y la acuacultura, y eso pudiéramos decir que es algo que podemos sacar de bueno dentro de toda la problemática que nos ha metido la pandemia. Muchas gracias. Es todo. Gracias, ingeniero. Muy buenas recomendaciones y que seguramente estaremos incluyéndolas en la memoria de esta mesa. Muy objetivas, muy concretas. El mundo por ahí, José Alaniz también quiere dar su opinión. ¿Quién, perdón? José Alaniz. Ok. Por cuestiones ya de horario, escuchamos a José Alaniz, y de ahí le voy a pedir a Alberto Asiain que dé las conclusiones de la mesa, por favor. Adelante, José Alaniz. Tu micrófono, José. José, tu micrófono, por favor. Ya. Una pregunta a Francisco Arregui. ¿Tú como productor de tantos años de bagre, bajo estas perspectivas del cultivo de pangáceos, tú cambiarías a cultivar el basa en vez de bagre? ¿O no? ¿O defenderías el cultivo de bagre bajo tu perspectiva? Activa tu micrófono, Francisco, por favor. Ya, ya lo activé. Mira, te voy a hablar de mi caso, si me escuchan, ¿verdad? De mi caso muy particular. Mi granja de bagre está a 1,500 metros sobre el nivel del mar. Yo estoy en un clima de 23 grados centígrados promedio. Yo estoy frío para cultivar bagre. Yo ando como 4, 5 grados abajo de la temperatura ideal. Yo estoy frío para cultivar bagre. Yo, mi cultivo es más, más bien tipo sur de Estados Unidos. Yo tardo 16 meses en sacar un bagre de, de, de 600 gramos. Este, pero estoy aquí porque esta es la zona del país donde más vale el bagre. y donde mejor mercado tiene el bagre y donde mayor aceptación tiene. Estoy en la cuenca Lerma, Chapala-Santiago. Estoy a media hora del lago de Chapala. Este, y tenemos una población de más de, de 8 o 10 millones de habitantes a menos de dos horas. y que saben lo que es consumir bagre porque el lago de Chapala tiene dos especies nativas, y talurus, y talurus, lucesi, y ochotereni. Entonces, lo que decía el doctor Platas, el, el caldo michi aquí es tradición de, todo mundo conoce y todo mundo consume caldo michi. Entonces aquí, si tú sacas tu ofertas bagre, no tienes problema, no tienes problema en, por decir, en comercializar ese producto. Este, yo desconozco la, cómo va a ser la comercialización del basa en este país. Lo que sí sé y lo que acaba de confirmar el doctor Platas, es que tiene que ser en regiones tropicales. Sé de, de aquí se hicieron un par de estudios de, comparando bagre de canal con basa en, en climas templados y definitivamente, fíjate, salió mejor con más crecimiento el bagre de canal que el, que el, que el basa. Lo que nos confirma que el basa es básicamente para, para climas tropicales. Este, así es que yo no te podría decir si cambiaría o no, porque donde yo estoy, el basa no funcionaría. Sí, entonces tendría que irme a un, un clima tropical, lo que sí hicimos durante muchos años y, y este, y lo hacemos, es que tenemos otras granjas en, en la costa. Y el, y el bagre de canal que a finales de octubre, principios de noviembre, cuando aquí bajan las temperaturas a 22, 24 grados, lo llevamos a, a climas cálidos, o sea, zonas costeras, y nos lo traemos en marzo, marzo, abril para su venta. Sí, eso, eso lo aprendimos con, con, con los años. Y es lo que mucha gente que tiene granjas en regiones templadas, termina por hacer. Sí, espero con esto, José, este, más o menos, este, satisfacer tu, tu pregunta. Muy bien, este, adelante, Alberto Acián, por favor. Gracias, Mundo. Quisiera, proponerte, darle la palabra a, a Juan Carlos Lapuente, como, como autoridad, pues, de acuacultura de Linapes, que está pidiendo la mano. Entonces, si, 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 si están de acuerdo, que sería interesante escuchar su, su punto de vista antes de dar las conclusiones. Con mucho gusto. Este, Juan Carlos, por favor, adelante, activa tu micrófono y tu video, por favor, si eres tan amable. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Antes que nada, pues, un saludo a todos y, este, gracias por la invitación. El video no, se está tardando por el internet, pero, pero ya lo puse, ¿no? Este, muy interesante, yo creo que, eh, como han dicho ya, es, es un tema muy polémico, por las dos posturas que hay, tanto la ambiental, como la presión de los acuacultores, pues, por autorizar el cultivo de esta especie. Eh, si ahorita, eh, a mí me preguntan una opinión técnica por escrito, de, ¿qué opinamos sobre el, eh, el cultivo de pangasio? Lo que vamos a hacer en el INAPESCA, yo se lo voy a encargar a un investigador, que me haga, pues, la investigación en, este, en escritorio, y lo que encontramos, como dice Jorge, pues, son muchos escritos, donde hay, eh, cierta, este, pues, estudios de riesgo, que nos indican que, es de alto riesgo, si, no nada más el que hizo, este, la Universidad Autónoma de Nuevo León, sino también el Instituto de Investigación de Recursos, Alexander von Hunvall, eh, ellos en Colombia, que también dicen que es, este, invasiva, y, este, y hay varias publicaciones que dicen, este, que es invasiva, ¿no? Eh, lo que necesitamos, yo creo, es generar esta, estas publicaciones, donde refutemos esta, esta, esta información, ¿no? es importante también, les voy a comentar, no estoy diciendo que yo esté, en contra, al contrario, yo como acuacultor, lo que quisiera ver es que, la, la acuacultura creciera, y fuéramos potencia mundial, hay, hay un, eh, estudio que hizo, eh, con Avio, de hecho, en el río Amacuzac, en Morelos, de 2015 a 2018, que recogieron cerca de, dos mil trescientos ejemplares, y en el cual no encontraron, ni un solo, este, eh, bagre asiático, ni siquiera, ni un solo bagre de canal, entonces, este, yo creo que eso es un elemento, muy importante, que si estamos diciendo, que el estado que más produce, peces de ornato, que, están registradas, escapes de los acuarios, que no tengan ni un solo, que no hayan encontrado ni un solo, este, bagre asiático, pues, puede ser un buen indicador, de que no haya, absolutamente, ningún riesgo, de que esta especie, se reproduzca, ¿no? Entonces, pero insisto, como dice Jorge, lo que hay que hacer es, es arrastrar el lápiz, porque, no tenemos ningún documento, que contradiga, lo que se hizo, en el dos mil, trece, ¿no? Entonces, ese, 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 sería, mi aportación, yo con gusto, pudiéramos, este, formar un equipo, de trabajo, entre Ina Pesca, y las diferentes instituciones, que aquí, hay varias, para que hagamos un, un documento, extenso, trabajo, que busquemos publicaciones, internacionales, publicaciones, y, y hagamos esta balanza, ¿no? Y poner las reglas del juego, este, yo alguna vez, se lo pregunté, a la gente de Conario, oigan, ¿qué, qué piensan ustedes, del cultivo de, 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 pangacios? Y ellos me dijeron, mientras, yo pensé que iba a decirme, este, que estaba prohibido, ¿no? Y que, uy, y se iban a espantar, pero ellos me dijeron, mientras se hagan las cosas, correctamente, no le vendríamos ningún problema, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, como también dijo Paco, este, pues vamos haciendo las cosas bien, vamos arrastrando el lápiz, vamos a, este, tomando el, el, el caminito correcto, y yo con mucho gusto de apoyarlos, a que esto sea una realidad, y yo, créanme, sería uno de los más interesados, ¿no? por las ventajas que ya todos conocemos, ¿no? Gracias. Muy bien, gracias Juan Carlos, gracias a ti. Adelante Alberto. Gracias, gracias Juan Carlos, gracias a todos, pues, ¿no? Por sus, sus puntos de vista. voy a comentar muy brevemente, para no, ya estamos, creo que en tiempos, ¿no? Pero, pues, a manera como de, de relatoría, ¿no? Tras una introducción muy, muy, muy breve sobre lo que se sabe y no se sabe, entramos a la mesa, Diego, como economista, investigador y productor, nos expuso la importancia económica que tiene el bagre, en particular en, en México, los empleos que se están generando en Asia, simplemente por la importación que tenemos anualmente de, de filete y un poco de otras, de otras presentaciones. Diego pone en la mesa también la, los aspectos como que la, la reproducción es, es muy limitada en ambiente natural, que aún en, en Vietnam se tiene que desarrollar de, de manera artificial, a través de, de, de pequeños criaderos que, que abastecen de, de la, de la semilla, y que tiene la gran ventaja de que, eh, tolera condiciones de cultivo que, eh, no son tan adecuadas para otras especies, no se permite utilizar alimentos caseros, eh, etcétera. Y bueno, remata su, su presentación con la postura de, de conapesca, eh, en su momento, en términos de, de, de una no recomendación para su cultivo. Eh, posteriormente Francisco Arregui, eh, eh, con la cachucha de conabagre y como, como bagrero de, de, de tantos años, eh, nos, nos pone en la mesa también lo que pasó en la industria del bagre en Estados Unidos, del bagre de canal con la introducción de, 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 del basa, el, el, el efecto negativo que tuvo en esa, en esa industria, en aquel país, y, eh, pone también en la mesa la, 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 la oferta, de especies, eh, de, de diferentes especies de bagre en nuestro territorio nacional, también muy, muy, muy acotada a ciertas regiones del, del país, no? Básicamente el, el noreste, donde, eh, la producción, eh, comparada con otras, eh, especies, pues es, 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 la producción de bagre, de, de basa en nuestro país, no, no interfiera de, de, de entrada, aunque, eh, tiene que estar regulada, eh, para que, eventualmente no pueda haber, afectación a los productores de bagre de canal, y en ese sentido, bueno, más adelante voy a comentar algunas de las propuestas que, él mismo está sugiriendo, no? Pero bueno, básicamente es, eh, pensar en, en, en la protección del, del bagre, de los productores de bagre de canal, y, eh, reconoce, Francisco también el gran potencial que pudiera tener para la acuacultura rural, para los acuacultores de recursos limitados, donde, eh, carecen de sistemas de aereación en zonas remotas, donde hay infraestructura abandonada, etcétera, no? Y creo que, eh, también él pone en la mesa la necesidad de, de, de no irse por la libre, que es, es recurrente, creo que en, 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 en todos los panelistas, de, eh, involucrar a los, los actores que deben de estar incluidos, no? Las, las agencias como Conapesca, Inapesca, Conavio, etcétera, no? Para poder, eh, evaluar la, el, el potencial que puede tener, eh, eh, para cultivarse en nuestro país. Pablo Rivera, que es, eh, productor de tilapia y, y responsable de, de todo acuícola, pone también en la mesa el asunto de, 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 de reconocer los posibles efectos en términos de desplazamiento, eh, de otras especies, tanto de captura como de, de cultivo, por aspectos de mercado y de precio, no? Y plantea también las interrogantes de, qué ventajas tendría para los acuacultores pequeños de recursos limitados, cuáles pueden ser los riesgos biológicos, aspectos comerciales como acceso a la cría, que hay que también resolverlos, no? Y el aspecto de, de mercadotecnia, control de calidad, etcétera, no? Eh, en términos de las propuestas que yo identifiqué, que se derivaron de, de este, eh, pequeño, eh, intercambio de ideas, pues, bueno, Diego plantea la posibilidad de que a nivel nacional pudieran, pudieran existir uno o dos centros nacionales de reproducción que estuvieran certificados, que permitieran, eh, abastecer a las, a los engordadores por la, la, las cualidades que ya se mencionaron, eh, la, la ventana del mercado que tiene que, eh, también diferenciar a lo que es el producto de, de importación, eh, tiene que haber, eh, eh, en paralelo una promoción al consumo de producto de, de, de basa cultivo, tendría que haber de, de promoción al consumo de basa cultivado en México, y, plantea posibilidades, eh, para tratar de minimizar riesgos, también la, la, la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con sexado, con hormonado, con triploides, etcétera, o sea, una manera de regular la engorda para que, eh, se disminuyan esos riesgos, no? Francisco, eh, como parte de, de con, con 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 abaza, pues, no? Está muy en el, en la postura también de que, pues, hay que defender a los productores nacionales de, de bagre de canal, eh, porque eventualmente, eh, se podrían ver afectados, y eso puede hacerse también mediante la, la denominación de origen, tratar de comercializar el basa, no como bagre, sino como, con otro nombre, como basa o con otro nombre, de, de tal manera que eso pueda permitir, permitir no afectar a los productores, aunque él reconoce que en algunas zonas, tal vez la, 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 la vocación por cuestión de temperatura, no sea la más adecuada para cultivar, eh, bagre de canal, entonces tal vez, eh, de entrada no, no, no haya esa, esa, esa afectación. El ingeniero Jorge Reyes pone también en la mesa que, hay que irse por la derecha, creo que, él, él fue muy enfático en que hay que poner en blanco y negro las ideas, las propuestas que están emergiendo y, y, y no olvidar, eh, tratar de responder las preguntas de qué problemas se van a solucionar con la, 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 la producción de basa, eh, creo que es una necesidad aumentar el consumo per cápita, pero bueno, también no podemos dejar de lado los efectos de transfaunación, los posibles efectos de transfaunación, y hay que, eh, creo que, aprender de las lecciones, de, de otras introducciones que han generado una percepción negativa, como el caso del pez león, el pez diablo, y, y, tampoco perder de vista, eh, los intereses que se pueden tocar por la introducción de Bagre, porque sabemos que es una industria, la, la, la importación que está generando, eh, también, eh, mucho, mucho dinero, muchos intereses, y, bueno, seguramente va a haber una, o podría haber una reacción de intereses que puedan ser eventualmente afectados, ¿no? Y finalmente, bueno, los, los temas de mercadotecnia. Eh, Gustavo Serrano, no, no lo dijo verbalmente, pero lo escribió en el chat, y lo, lo rescato porque me parece muy, muy importante. Gracias por, por, por participar. Él pone en la mesa los, los aspectos legales, ¿no? Y creo que es también una, una, un sentido compartido, eh, los, eh, reconocer los posibles riesgos que pueda haber por escapes, los, los especies ferales, eh, que, 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 que puede pasar como especie invasora, hay, hay necesidad de hacer estudios ecosistémicos, eh, y revisar tratados internacionales, o sea, no, 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 no se puede, eh, aventar uno a, sin, sin, sin tomar el, el aspecto legal de una manera seria, ¿no? José Alaniz comentó también, eh, eh, el, el asunto de, de, de la conveniencia o no, de cambiar de bagre de canal a basa, y bueno, quizás en, en algunas zonas pudiera suceder, pero posiblemente por las condiciones de, de, climáticas, no, 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 no haya interferencia por esas áreas, ¿no? Soledad menciona en el chat también que, bueno, eh, no olvidemos la experiencia de lo que pasó con carpa herbívora, que se decía que solo se reproducía en, en alguna parte del río Amur, y ahora ya, eh, hay pesquerías en la cuenca del Papaloapan de, de animales que seguramente, este, se están reproduciendo por ahí, y este, y ya, este, eh, así se decía también, que no se iban a reproducir fuera de su área natural, y ya está sucediendo, ¿no? La naturaleza encontró el, el camino. Reta menciona que el, el mercado no es un problema, eh, porque ya se mueven actualmente 150 mil toneladas de, 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 de basa en nuestro país, entonces, creo que la, la puerta ya se abrió para que se consuma. Y bueno, Juan Carlos Lapuente, al final, reconoce que la, el tema es polémico, este, es, tiene muchas aristas, eh, evidentemente, se, no se puede, eh, eludir el aspecto del alto riesgo que, que puede implicar, porque así está, hasta ahora, eh, documentado, que amerita estudios, y, eh, generar, generar, es una necesidad, generar evidencias que puedan, eh, soportar el cultivo, ¿no? porque actualmente tampoco los hay, o se están generando, ¿no? Este, hay, hay experiencias en, en Morelos que hay que, hay que conocer, eh, otras experiencias a nivel, eh, ya, ya, ya de, de cultivos que creo que hay que sistematizar, y bueno, él, creo que es, es algo de lo que más, eh, concluiría el, el, la, la, la mesa, es la necesidad de crear un equipo de trabajo con especialistas de diferentes corrientes, representando a todas las voces para tratar de, eh, hacer las cosas bien. Yo, a manera de, de una conclusión ya muy, muy global de todo este, este ejercicio, creo que ya es tiempo de hacer este, este, este ejercicio que, que Juan Carlos está invitándonos a, 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 a hacerlo. Yo como, él como representante de, de acuacultura dentro de la, de Lina Pesca, creo que es la entidad que tiene la, la, la facultad para poder hacer esa, esa convocatoria, eh, creo que podría, esto que estamos haciendo hoy ser el inicio de un, de un ejercicio muy serio como los, eh, diálogos del pangasio que se desarrollaron en Asia, que han generado muchos documentos, muchas lecciones, hacerlo aquí con Lina Pesca, con Avio, Sader, las, las organizaciones de productores, los importadores, que, que estén todos representados para poder hacer ese análisis, creo que sería, si, si logramos que eso se lleve a cabo, creo que este sería el, el fruto de esta, de esta reunión, y yo estaría súper satisfecho. ¿No? Creo que, ya de mi cosecha, el, el, el cultivo de basa tiene un gran papel para cumplir uno de los, de los objetivos de desarrollo sustentable, de, de, del milenio, que son el combate al, al hambre, porque no, no veamos que, que es el, el basa nada más para la cuestión del mercado, poderlo cultivar en zonas donde no hay energía eléctrica, donde no hay acceso, bueno, para productores de, de recursos limitados, es una excelente oportunidad para producir su propio proteína de alta calidad. Entonces, puede, puede jugar un papel bien importante en el combate a la, al hambre en nuestro país, que sabemos que, que la situación es, es crítica. y creo que también el sentido de todos es que tiene que ser una actividad regulada, no se puede ir por la, por la libre, y puede llevar, si se hace bien, aumentar el potencial acuícola de nuestro país, para incrementar también el consumo per cápita de nuestro país, que está muy por debajo del promedio mundial, y creo que la, la, la reflexión final sería que debería ser este ejercicio, una, crear una comisión, aquí lo estaban planteando también, que fuera incluyente y plural. Este, creo que esos son los puntos que yo identifico, y este, estoy muy satisfecho también por el, por el, por el objetivo del, del foro. Es, es todo de mi parte, Mundo. Adelante, Mundo, tu micrófono. Muchas gracias, este, Alberto. Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy, o la, la, la plática, perdón, la sesión, ya me siento diputado. La, la plática, agradezco a todos, a nombre de todo, acuícola. Agradezco a todos la, su participación, sus valiosos comentarios, sus aportaciones. Esto queda, este, 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 esto está, ha sido grabado, queda, queda el video disponible, en, en la página de, de, acuícola, de acuícola S.A., de C.B., en, 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 en el, en el grupo, todo acuícola, este, de, de Facebook. Y, y bueno, este, con esto, les damos las gracias, deseamos, que todos pasen un, un excelente fin de año, una muy feliz navidad, y que el año que entra, sea de prosperidad. Recordamos con cariño, nuestros compañeros acuacultores, que desafortunadamente, en este año, por causas de la pandemia, u otros motivos, ya no están con nosotros, que dejaron huella, en nuestra actividad, que aportaron, ese granito de arena, de lo que hoy día, es la acuacultura en México, en las diferentes especies. Un abrazo para todos ustedes, el próximo, la próxima mesa, será transmitida, hasta, hasta el mes de, de, de enero, el, el, el 14 de enero, si mal no recuerdo, que es jueves, 14 de enero, estaremos oportunamente, dando la, a conocer cuál será el tema, un abrazo para todo, y muchas gracias, buenas noches.